bañar a un cachorro por primera vez es una de las experiencias más dulces que puede tener cualquier amante de los animales no obstante existen algunos detalles que deben tenerse en cuenta antes de realizar el primer baño relacionado directamente con la salud especialmente si tu cachorro tiene entre uno y dos meses de vida si tu cachorro está sucio tiene pulgas u otros parásitos o simplemente deseas que empiece a conocer el agua como parte de su proceso de socialización será fundamental que tome nota de los consejos que te ofrecemos a continuación los cachorros son seres vivos muy frágiles susceptibles a sufrir cualquier enfermedad que reside en el ambiente y es que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado por esta razón el calostro o leche materna que les aporta su progenitora está lleno de nutrientes y anticuerpos que van a ayudarles a superar cualquier enfermedad hasta los dos meses de vida un cachorro no debe separarse de su madre bajo ningún concepto ella le asegura su supervivencia y durante este tiempo debemos proporcionarle tranquilidad y confort en un nido aislado es muy importante no bañar al cachorro antes del destete ya que de ser así podríamos ocasionar un rechazo en la madre que no identificaría el olor del cachorro como familiar por otro lado también se debe tener en cuenta el calendario de vacunación del perro antes del primer baño en ocasiones el perro sufre una situación de estrés al realizar el primer baño lo que puede proporcionar una mala respuesta inmunológica a la vacuna por ello si te preguntas cuándo se puede bañar a un cachorro es decir a qué edad los veterinarios acostumbran a recomendar bañar al cachorro a partir de los tres o cuatro meses de edad que es cuando ya suele tener todas sus vacunas administradas por esta razón los veterinarios recomiendan esperar uno o dos semanas después de cada vacuna el calendario de vacunación de un cachorro es el siguiente 6 semanas primo vacunación 8 semanas polivalente 12 semanas polivalente 16 semanas rabia y anualmente los recordatorios una vez que tenemos claro cuándo bañar a un cachorro por primera vez vamos a proceder a hacernos con el material apropiado tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente cálida ambiente positivo y relajado un champú específico para cachorros puedes usar una esponja este es opcional peine de goma para perros que sea suave agua templada toallas y secador y perfume para perros que es opcional es muy conveniente prepararlo todo antes de empezar el baño del cachorro debemos propiciar un ambiente cálido que no ocasione un choque térmico en el perro si es invierno pondremos la calefacción un tiempo antes de empezar con esta experiencia por otro lado es fundamental adquirir productos diseñados específicamente para perros ahora bien si dentro de la amplia gama de productos que encontramos actualmente en el mercado te preguntas qué jabón usar para bañar a tu cachorro lo ideal es optar por uno que respete en la medida de lo posible la naturaleza del perro que queremos decir exactamente con esto los perros son animales con el sentido del olfato mucho más desarrollado que el nuestro por ello lo emplean para comunicarse entre ellos con el entorno otros animales y personas asimismo cada perro cuenta con su propio olor corporal el uso de productos con aromas artificiales fuertes y alejados de olores que encontremos en la naturaleza vuelve al perro vulnerable por haber sustituido su olor por otro mucho más llamativo esto suele provocar que otros perros lo rechacen y por ende entorpecer el periodo de socialización del cachorro quien experimenta situaciones negativas en lugar de positivas por ello es habitual observar que el cachorro o el perro adulto corre a restregarse contra el suelo el césped o cualquier superficie justo después del baño pretende eliminar ese olor artificial por todo lo anterior aconsejamos adquirir un champú elaborado con aromas naturales que no perturben el bienestar del cachorro y le hagan sentir parte de la naturaleza ahora que conoce los productos para bañar a tu cachorro debemos resaltar que el baño va a ser probablemente uno de los momentos más importantes puesto que está directamente relacionado con la socialización el proceso en el que presentamos al cachorro todo tipo de estímulos y experiencias por tanto y para que en su etapa adulta sea un perro que acepte bañarse sin problema vamos a intentar que sea una experiencia agradable y positiva para él empezaremos llenando un balde o bañera con agua templada es importante que la temperatura del agua no llegue a cubrirle demasiado para que no sufre estrés o sienta una sensación de ahogo igualmente no lo ataremos e intentaremos no sujetarlo para evitar que se sienten seguro después mojaremos al cachorro por completo poco a poco evitando la cabeza nunca moje sus ojos y orejas durante este tiempo es recomendable jugar con el agua e incluso añadir un juguete para que la experiencia sea mejor y más divertida igualmente ser cuidadoso para que el cachorro pueda ir interaccionando con el agua la bañera etcétera y asimilar esa interpretación como una experiencia positiva es una de las claves una vez que el cachorro esté empapado podemos proceder a aplicar el champú para perros y cachorros es muy importante que sea así ya que los champús específicos para perros cachorros son más delicados con su piel y gratan y les protegen correctamente los champús diseñados específicamente para perros adultos no están recomendados la excepción reside en aquellos productos que sirven tanto para cachorros como para adultos durante el baño utilizaremos la esponja y el peine de goma para llegar a todos los rincones ayudando así a que se aplique correctamente si no dispone de estos productos podemos usar nuestros dedos preferiblemente las yemas para repartir el champú a la vez que realizamos un suave masaje de esta forma el cachorro se relajará aplicaremos primero una pequeña cantidad en la palma de nuestra mano las frutaremos y empezaremos a masajear el lomo el abdomen las patas y la cola si necesitamos más producto lo añadiremos de nuevo en la palma y seguiremos con el mismo proceso por último limpiaremos la zona del cuello y la cabeza evitando que el producto penetre en los ojos y oídos cuando terminemos debemos aclarar muy bien y eliminar todos los restos de champú finalmente utilizaremos una o dos toallas para envolver totalmente al cachorro esta punta es muy importante el cachorro no debe destemplarse una vez que las toallas absorban bien el agua vamos a proceder a utilizar el secador a mínima potencia y con un calor bajo para que el perro no se asuste ni se siente incómodo todo debe seguir siendo muy agradable si el cachorro es de pelo muy corto es probable que con el secado mediante la toalla sea suficiente cuando esté totalmente seco podremos performarlo si lo deseamos pero recordemos que este es un paso opcional y que la fragancia debe contener aromas naturales en el primer punto explicábamos cuando bañar un cachorro por primera vez teniendo en cuenta una situación ideal para su desarrollo no obstante algunos cachorros con menos de dos meses pierden a sus madres son recogidos en refugios o sufren un accidente que hace que se ensucien si este es tu caso no te preocupes vamos a ayudarte con algunos consejos porque si se puede bañar a un cachorro de menos de dos meses aunque no es lo aconsejable la insistencia es respetar los tiempos para evitar un posible resfriado si tu perro ha sufrido una infección de pulgas carrapatas o bien crees que puede sufrir por la aparición de parásitos internos será muy importante acudir al veterinario cuanto antes los cachorros son susceptibles a enfermar y rápidamente y los parásitos pueden ser portadores de diversas enfermedades